de un tema como más alegre pero polémico, claro que sí, me refiero al Martín Fierro sigue el escándalo total. Hace algunas horas solamente que se conocieron los nominados y bueno, ya arde la cuestión para no perder la costumbre y para continuar con el folclore del Martín Fierro. Y para seguir esta charla está con nosotros la señora Laura Uppal. ¿Cómo andás, Laura? Muy bien, felicitaciones a todos por la nominación. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. ¿Cuántas envidias, cuántos egos, cuántas broncas? Dios mío, nunca pensé. Cada año se multiplica. Sí, cada año se va superando, Laura. Y bueno, porque todos quieren estar y todos quieren formar parte y porque este es el gran premio hasta el presidente de APTA, de una institución como APTA, que se mantiene a través de los años, que trata de renovarse, trata de seguir siendo noticia y lo logra por demás. Lo logra permanentemente. Ahora, por supuesto que si bien esto es un folclore, porque todos los años pasa que hay polémica con respecto a las ternas, ¿a cada uno por ahí le hizo algún ruidito, alguna en particular? ¿A vos, Laura? ¿Qué ternas te hizo ruido? Votan, votamos casi 100 personas y es obvio que uno dice esto, no, el otro no. Pero yo, la verdad que la mayoría de los que voté este año están en las ternas, cosa que me pone contenta, porque entonces uno siente que coincidió con otros colegas y que, bueno, y que más o menos miramos todo para el mismo lado. Y me parece que estuvo bien repartido, me parece que es obvio que Telefe tenga muchas más nominaciones, que siempre dicen, ay, porque es el canal que transmite. Pero ¿quién puede negar la cantidad de shows y big shows que tiene una empresa, que puede hacerlos, que tiene con qué, y es lógico que se destaque por algunos productos y a lo mejor también por eso nos compra la fiesta? Claro. Hay cosas que son, viste, discusiones inútiles. Todos trabajamos, yo trabajé en todos los canales, en los seis, de Televisión Abierta, en muchos de cable, y yo defiendo la industria, porque de esto vivimos todos. Ahora, Laura, el tema de interés general que aparezca almorzando con Juana. Eso hizo bastante ruido, porque quizás la señora hace mesas un poco más de actualidad, de política, y Juana era más para descontracturar. ¿Ahí coincidís? No, yo no voté ese programa, no me molesta que esté, me parece que es un programa que tuvo algunos picos interesantes, porque tuvo una atracción de números musicales y otras cosas que chiquita, era un programa más político. Fueron solo, recordemos, 12, 14 programas. Sí, fue poco. Exacto, el año pasado. A mí no me parece mal, Juana ganó como mejor conductora. O sea que hay mucha gente de Apta que la valora y la vota y la apoya, y me parece que también forma parte de este negocio. Obviamente, muchos decían, escuché a varios colegas, decían, ¿por qué no está juntos la noche de Mirta, la noche de Juana? Porque eran dos programas distintos. Por más que sean en la misma escenografía, y lo demás era otra dinámica, otra conducción, otros contenidos, eran dos programas, y la gente, a lo mejor Chiquita tuvo, además, Chiquita, ¿cuánto Martín Fierro tiene? 48. Un montón. Es decir, me da risa porque dice, no estuvo Telenoche, tiene 18 Martín Fierro. Bueno, lo que pasa es que coincide que Telenoche venía bastante complicado. Bueno, entonces es justo que no sé. ¿Sabe qué pasa? Si es nominado Telenoche, dice, che, ¿por qué siempre nominan a Telenoche? Pero, ¿cómo puede? No sé si no lo pone, ¿por qué no lo pone? El gataflorismo. Pero, ¿es verdad que en algunas ternas no ponen, porque por ahí esa figura o ese programa, esa producción tuvo muchos Martín Fierro? ¡No! Ah, tiene mucho, entonces no. Pero, perdón, te cambio la pregunta. No es que Apla lo ponga o no lo ponga, el socio cuando vota. O sea, si era esa, ya estoy cansado de tanto Telenoche. Entonces, Agarra no lo voto y voto otro. No se puede. No hay un pedido del canal, ¿no? Igual. Además, si vamos a... No hay un pedido del canal para que no vayan a Diego Leuco porque los metes en un brete, ¿no? Fue un poquito un voto castigo que no esté Telenoche. ¿A quién va a llamar? Yo pregunto, acá en este programa, ¿no se ha hecho la crisis? Sí, claro, por eso lo digo. ¿Se hizo o no se hizo? Sí. Fue el mejor año de... No, de... A ver, y vamos a descalificar porque lo que dicen es, eh, Telenoche no está, pero está en síntesis, queda el mismo canal. Igual está mal. Mirá, yo voy a apelar al archivo que es siempre tan interesante. Vos, Luis, has contado como en algún momento... Sí. Por algo me acordé de esto, no lo voy a decir porque te expongo, que te llamaron de una radio para que no estuviera tal periodista porque no se llevaban bien con él. No me acuerdo si vos lo habías dicho en concreto o no. Pero, perdón, pero... Bueno, pasa, digo... Programas y periodistas y actores... ¿Ustedes se creen que todo el mundo está contento de los que ganan? No. No están contentos. Pero Diego... A ver, ¿por qué se estacionan en el periodista? ¿Por qué no se acuerdan cuando subió una actriz y fue silbada? Esto se vio y se escuchó por otro grupo de grandes actrices que eran pares y, sin embargo, somos actores, queremos actuar. Parecía que no valía ir para imponer. Está hablando de Natalia O'Reiro. Yo lo que digo es que, para la gente que no se... Me encanta que lo digas, Laura. Yo lo que digo es que... No, son cosas públicas. Diego, una cosa es que lo llamen aventura y lo presionen o le digan. Pero a nosotros, los socios, no nos llaman nadie. Nadie... ¿Vos te llamar a alguien tanto? No, no, no. Nadie. No llegan regalitos, no llegan atención. Pero son pobrísimos los regalitos. No, hoy en día nada. A mí me contaron eso. ¿Sabes que nos regalaron? ¿Qué te mandan? No, un portatarjeta. No, ese fue el día del periodista. Pero, por favor. Ese fue para el día del periodista, no fue por los martins. Con eso no compras una nominación. Ni pedo. ¿Es sobornable Aptra? Mirá, en épocas en que hubo sobornos... ¿Qué me dijiste que no? Hubo sobornos. Y se echó toda la comisión directiva. ¿En qué época fue eso, Laura? Hace muchísimos años. ¿Pero con quién? ¿Con quién estaba? Con personas que estaban a cargo de la institución. ¿Pero no podemos nombrarlos? No, porque a mí no me interesa nombrarlos, porque no sé si fueron juzgados. Pero todos sabemos quién es. Yo te quiero llevar igual, Laura, a una situación que empieza ahora a generar tensión. El famoso topo. Porque el 9 de julio es la entrega de los premios. ¿Y quién es el verdadero topo de Aptra que está generando el caos? ¿Qué quiere seguramente sacarle el puesto de presidente a Luis Ventura? ¡Epa! Esas son leyendas urbanas. No, existen. Que los topos existen, existen. No, que el topo existe, que el topo se metió en el baño y firmó el ayuda de memoria, se lo dio Marina Calabró y Marina se lo dio a Pampito, ya lo sabemos quién es. No sabíamos, en tanta precisión. No será bólogo. ¿Cómo sabe qué fue el baño? Pregúntale al Tartu. ¿En el baño masculino o en el femenino? No, no quieren nada. Abajo hay un baño solo, ¿no? Ah, un baño unisex. Qué bien. No, no, pero pará. Hay que aclarar que la sede de Aptra tiene 11 baños. No, menos. 9. 9 tiene, le quedaron 9. ¿Cuántos hay, Luis? Son todos unisex. Yo conté 11, ¿eh? Tenemos uno arriba, tenemos otro abajo, otro en el fondo, creo que son 4. 4 a uno. Hoy, 4. ¿Por qué? Pero, perdón, con el teatro tenés 3. No, por eso, y el fondo, donde estaba la pila, tenías vestuario. Tenés 9. Yo conté 11 lugares donde se acercan acá. ¿En qué baño pasó la chanchada, chicos? La chanchada, Cori. El baño. Chanchada hicieron en todos los baños, les quiero decir. ¿Qué tipo de chanchada? Pero, pero, Corita se recibe a una. Yo respondo a lo que pregunta Corita. El otro día... O que van al baño a qué, a hacer gimnasia. El otro día Ventura, no, el otro día Ventura contó que ingresó a uno de los baños de Aptra y que se encontró que en un baño había 4 zapatos. ¡Espá! Dos tacó alto y dos de... No, eso es con los Martín Fierro. No, no. No, no, en Aptra no. En los Martín Fierro, perdón. En un salón de entrega de premios. Perdón, sí, exactamente, tienes razón. Pero bueno, lo que sí, a alguno le agarra adrenalina. Pero esa fue la otra chanchada, Cori. No, eso es raro. Acá estamos hablando de la otra chanchada, que es la de... Del robo. Haber filtrado información secreta, ¿no? Y aquel nadie... No, no, por favor. No, el ayuda a memoria no es secreto, es ayuda memoria. Está bien, pero, Digo, generalmente no aparece siempre, no llega a nosotros los ayudas a memoria. Ah, lo único que falta es que laburemos para... No, pero por eso hablamos de memoria a la corita, para que estén apareciendo todos los rubros. Pero si me dejas terminar, por eso hablamos de topo, Digo, generalmente no tenemos acceso a la ayuda de memoria a los periodistas que no pertenecemos a Aptra. Por eso tenés un topo y estamos hablando del famoso topo, si lo van a echar o no lo van a echar. Estamos haciendo desde un concepto, estamos haciendo desde un concepto erróneo. A ver, pregunto, el periodista que va a votar, el periodista de espectáculo, ¿tiene la obligación Laura Tartu de saber lo que va a votar? Cuando vos vas, ¿más de la mitad lo tenés claro lo que vas a votar? La otra mitad, algún detalle, a ver, vamos a poner un locutor que trabajó tres semanas nada más y para eso se hace, para ayudarte la memoria. Pero si es tan pecaminoso, a reírse de la ciudad de memoria y a reírse de listo. Lo del baño es porque Marina Calabro ama a los Martín Fierro. Y siempre con la nata quieren tener la primicia de todo, de todo lo que tenga que ver todo el año hablando del Martín Fierro. Porque además, Luis hace 84 entregas, entonces todo el año tiene entero, cosa que me parece divino. Le divierte, les parece bárbaro. Entre las cosas que les parecen divertidas, es todo lo que puedan tener. ¿Qué periodista no quiere tener una primicia? Y ellos suponen que tener esa ayuda a memoria es tener una primicia. Y lo logran, porque fíjate... Pero la verdad, Laura, se habló en todos los medios de esto, de todo fue divertidísimo.